Otro fue Alfonso Sastre, del cual tengo un recuerdo. Tengo una cabeza pintada, una piedra pintada que me regaló. Él pintaba piedras que recogía su perro. Yo la visitaba cuando él vivía en Onda Rivia y yo estaba haciendo esa cosa tan horrorosa. No sé por qué califico cosas que luego me tengo que arrepentir. Y entonces me visité varias veces ahí en Onda Rivia. Incluso escribí un texto que es Los dioses y los cuernos. Una versión del anfitrión de Plauto que está publicado en su editorial. Y ahí aparece, si leéis el prólogo, veréis que me menciona como un amigo suyo. Y me parece también un individuo de una humanidad. A pesar de nuestras diferencias políticas que puedan existir, yo le tendré siempre el recuerdo como una persona extraordinaria. Me parece maravilloso. Me parece un hombre maravilloso. No sé. De los que ya no se llevan. No duro, no. Todo lo contrario. Un hombre que escuchaba, que... Yo participaba más en varios de sus historias que hacían ahí, que no sé cómo se llamaban. En Donosti me llamaron varios años. Y lo hacía con mucho gusto. Porque era... Parecía una gran persona.